Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República El Gobierno de El Salvador, a través del Viceministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, es un honor tenerles presente en esta importante actividad, la cual hemos venido planificando de forma coordinada con nuestros colegas de la CENACYT. Como su nombre lo dice, este es el primer encuentro binacional de altas autoridades de los organismos de ciencia y tecnología de Guatemala y El Salvador. Y que tiene su origen, ayer pensando, es importante hacer un poquito de antecedente del origen de esta importante actividad. Esto se realiza en el marco del Encuentro Regional sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023, organizado por la CEPAL y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina el pasado mes de agosto, en la que se acortó, entre los representantes de ambos países, impulsar iniciativas conjuntas en materia de ciencia y tecnología. Quiero que conozcan de los principales objetivos de este primer encuentro. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? ¿Y qué es lo que hemos estado hablando por estos meses de organización con nuestros colegas de la CENACYT? Pues decirles que, no deja, tengo que expresarlo antes de entrar al tema de los objetivos, expresarles la alegría que sentimos nosotros acá en El Salvador por tener la oportunidad de llegar a este punto. Creo que ha sido tan importante, tantos esfuerzos que tenerlos acá y sobre todo tener la representación de los señores vicepresidentes como una fortaleza para impulsar el tema de ciencia y tecnología, creo que es algo fundamental. Bien, continuando, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Inicialmente, lo que es el de promover y fomentar la cooperación, coordinación e intercambio colaborativo para la promoción de la ciencia, la investigación científica, la transferencia tecnológica y la innovación en todas las áreas del conocimiento. Desarrollar agendas conjuntas para posicionar los temas de mujeres en la ciencia, ciencia abierta y diplomacia científica. Crear una ruta de trabajo que permita el fortalecimiento de los lazos de amistad y trabajo conjunto entre ambos países. Y suscribir, que es nuestro principal logro inicialmente, esta mañana, una carta de intenciones para el establecimiento de agendas conjuntas con el fin de posicionar en principio los temas de mujeres en la ciencia, ciencia abierta y diplomacia científica. Agradecimientos especiales al Sistema de Integración Centroamericano, que ha permitido que este primer encuentro sea realizado en sus instalaciones. No dudamos que este será el inicio de un gran trabajo colaborativo que contribuirá a impulsar la ciencia y la tecnología y contribuir con ello al desarrollo sostenible de nuestros países. Hemos estado como trifinio viendo muchos temas que nos interesan en aspectos migratorios, en aspectos de desarrollo, en aspectos de seguridad fronteriza, pero hacía falta también avanzar en otros aspectos como los tiene que ver ciencia y tecnología. Son tres temas muy importantes, ya se fueron mencionados por Ana Teresa hoy acá, parte de lo que nos hace estar en esta reunión y por lo que también, qué bueno que esté Lisset, nuestra directora trinacional, porque es quien nos ayuda a empujar todos estos procesos. Así que hemos venido como una delegación guatemalteca y creo yo que nuestra presencia con el doctor Félix y Doris, que está enterada la vicepresidenta designada presidencial de Honduras, lo que hace es patentizar el compromiso que tenemos al más alto nivel de que los aspectos de ciencia y tecnología en nuestros países permitan, especialmente en la inclusión de mujeres, que es tan importante, que nuestros países se puedan desarrollar. Así que, un honor estar acá, muchísimas gracias y convencido de que este será un buen evento y darle el seguimiento necesario a esta Carta de Entendimiento que se firme. Muchísimas gracias. Potenciar el espíritu centroamericanista, darle esa connotación regional a las actividades que hacemos, ya lo mencionaba el vicepresidente Castillo cuando hacía referencia al plan Trifinio, que es un plan trinacional donde compartimos Honduras, Guatemala y El Salvador, fronteras comunes, espacios comunes, agendas comunes para temas que son de interés común. Faltaba este componente, el componente de la ciencia, la tecnología y la innovación, y no podíamos dejarlo ausente sin abordarlo como se está haciendo ahora, desde el más altísimo nivel académico, institucional y, por supuesto, dándole ese respaldo desde la más alta magistratura del Estado, porque mi participación en este momento es en representación justamente del presidente de la República, que ha hecho de la educación, de la innovación, de la tecnología, un apostolado. Ustedes saben que El Salvador ha tratado de ir cerrando la brecha digital en materia de educación con programas educativos que el ministerio y, bueno, con el viceministro, con Ricardo, nos ha tocado estar en muchos centros educativos distribuyendo los dispositivos, computadoras, tablets a los estudiantes, docentes del sistema público, pero también no sólo induciendo, educando, alfabetizando nuestras generaciones con las nuevas tecnologías, porque ya se usa el Google Classroom como el instrumento educativo en los niveles básicos, sino también cambiando el marco normativo que permita generar condiciones para un desarrollo en lo que nosotros, desde la campaña anterior con el presidente, decidimos hacerle la apuesta de insertarnos en la Cuarta Revolución Industrial. Y estamos ya de lleno en la digital. Por lo tanto, generar condiciones normativas para que El Salvador sea un hub que atraiga, como de hecho ya lo hicimos con el caso de Google Cloud, inversiones, proyectos, desarrollos en esta materia, creemos que es la apuesta a futuro. Pero no es una cuestión que va a desarrollarse de manera desarmónica dentro de un cuerpo visionario más amplio, porque sería como desarrollar un brazo y el otro no. No, lo que queremos es que vaya armónicamente trabajando en ese sentido. Por eso, por primera vez en nuestra historia en El Salvador, el presupuesto para educación pasa de los cinco puntos del PIB. Es la primera vez que la apuesta mayoritaria en la inversión pública va hacia educación. Y dentro de ese marco y de esa visión educativa, desarrollo, formativa, la parte del componente de innovación y tecnología es fundamental. Tenemos la suerte de que una asamblea legislativa va acompañando estas decisiones del órgano ejecutivo y se van creando las normas, las leyes, los reglamentos para ir avanzando armónicamente en el desarrollo de esta nueva visión de este nuevo país, de este renacer. Por eso hay muchas leyes, la ley del teletrabajo, la ley de la firma electrónica, la ley de la factura electrónica, últimamente la ley de los activos digitales, antes la ley del bitcoin con moneda de curso legal. Recientemente acabamos de aprobar otra ley para la implementación de la socio con Google en la modernización del Estado. Y una ley especial, que también se ha aprobado, que genera durante un periodo de 10 años, una serie de incentivos fiscales para las empresas que van a invertir en temas de innovación y tecnología. O sea, pues que este tema que ustedes van a discutir, la carta de acciones que vamos a firmar, y todo este entorno, este ecosistema que estamos creando, va orientado justamente en esa visión de nuestro presidente, de nuestro gobierno, y por eso queremos congratularnos de este evento, darle la más cordial bienvenida, lanzarle, como siempre, el reto a nuestros funcionarios, a nuestros científicos, a nuestros técnicos, y agradecer a la directora ejecutiva del SICA por permitirnos estar esta mañana en la Casa de Centroamérica. Muchas gracias. Simplemente tengo que decir que estoy de acuerdo con todo lo que planteó Ana, y ya está todo dicho. Pero, como señalaba el vicepresidente Ulloa, el gobierno de la República de El Salvador, a través de la política del presidente Bukele, ha decidido apostarle a la ciencia, que no es fácil en nuestros países. Normalmente en nuestros países se apuesta un poco por la educación, la salud, que son las cosas tradicionales, infraestructura un poco, pero aquí hay una apuesta por la educación en todos los niveles, desde los esfuerzos hechos por el despacho de la primera dama, con todo el tema de primera infancia, con el otro extremo de la educación, con la política y la ley de educación superior nueva, y todo el trabajo que se está haciendo de transformación curricular, el cierre de la brecha con la entrega de dispositivos, etc. Todo el trabajo que se está haciendo a lo largo de la etapa de educación formal, e impulsando además otros temas complementarios que tienen que ver con la educación a lo largo de la vida, antes de la escuela y después de salir de la universidad, en esos espacios en que continúa la educación a través de la sociedad, del trabajo comunitario, de la cohesión social, y de toda la promoción de estos aspectos que son tan importantes. Hay varias cosas que ha dicho Ana, que yo creo que son importantísimas, yo solo voy a resaltar algunos temas. Primero, los tres temas que se han seleccionado, digamos, para este acuerdo bilateral, que prácticamente Honduras también estaba en este acuerdo, pero al final ya no pudieron venir, son la mujer en la ciencia. Bueno, solo tenemos que recordar que tenemos Wi-Fi aquí gracias a Heidi Lamar, que fue la que desarrolló, digamos, el ensanchamiento de las ondas y de la comunicación inalámbrica, y que dio origen al Wi-Fi, para recordar todo el aporte que las mujeres han hecho a la ciencia. En segundo lugar, el tema de la diplomacia científica, que une un poco el tema de relaciones internacionales con el tema de la ciencia, permitiendo que, de alguna forma, la colaboración científica entre diferentes académicos e investigadores de nuestros países pueda contribuir a resolver problemas comunes en la región. Y tenemos problemas comunes en el tema de internacionalización de las pymes, en el tema medioambiental, el manejo de cuencas hidrográficas específicamente, y una serie de temas que los vicepresidentes, a través del tema del trifilio, ya están atendiendo. Y el vicepresidente de Oda específicamente ha impulsado mucho el tema de integración, a través de diferentes esfuerzos, como el tema del trifilio, y a través también de acuerdos y convenios bilaterales, a veces no suscritos y no escritos, pero de cooperación y de colaboración con diferentes países en diferentes temas. Nosotros, por ejemplo, acabamos de terminar un proyecto conjunto con el FIA de Honduras sobre el tema de la obtención de celulosa a través del pseudotallo del plátano, que es algo que se desechaba para la obtención de la polimerización, no me equivoco en la palabra, y hay una serie de cosas que se están haciendo en investigación que pasan muchas veces desapercibidas en nuestros países, cuando no hay políticas de Estado que impulsen la promoción y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, el otro elemento fundamental es lo que mencionaba Ana de la ciencia abierta, o sea, la ciencia tiene que estar a la disposición de la gente, con las licencias que correspondan, pero que se conozca. En los últimos 10 años el 53% de las investigaciones no ha podido ser publicadas en ningún medio, ni siquiera en medios nacionales. Eso es algo que hay que impulsar y que la ciencia abierta promueve de una forma masiva. Con estos temas pretendemos de alguna forma sentar un precedente y permitir además que toda esta investigación que se está haciendo en nuestros países, que es de alto nivel y a veces no se conoce, pueda estar al servicio de los sectores productivos para generar nuevas posibilidades de crecimiento robusto de la economía y desarrollo sostenible de nuestras poblaciones, que es el compromiso que tienen los presidentes y particularmente los vicepresidentes que lo han demostrado a través del trabajo del Trifinio y de sus trabajos propios internamente también en todo lo que tenga que ver con el tema vinculado a la integración de alguna forma, porque todo lo que se hace en nuestros países tiene alguna conexión. Históricamente somos países que tenemos muchas cercanías en la parte de desarrollo agrícola y en un montón de temas. Por eso creo que este convenio que se va a suscribir con Guatemala es fundamental, porque no solo es el hecho de suscribirlo, sino que conociendo yo el compromiso del vicepresidente Ulloa y del vicepresidente Castillo y de Ana, mi amiga, yo sé que firmar un convenio significa poner de manifiesto el compromiso y la responsabilidad de impulsar estos temas.